Música ¿Qué pasa? Mira el pájaro ¿Qué te parece? ¿Qué hombre? Ya está hombre Está cabreado ¿No? Está entrada la gembrita y no Qué bonito eres hijo Cómo te voy a desechar hombre Cómo te voy a desechar Mira, mira el pájaro Qué guapo hijo Ya está Vicente hijo Qué bonito eres hijo Mira, mira el pájaro ¿Eh? ¿Tú te crees que esto se pasa para atrás? Aunque no haya de sonar la temporada Mira Si es el pájaro Como hasta que no llegue a su sitio Su hora, su momento No hay nada que hacer Ya está Vicente, ya está Ya está hombre, ya Qué guapo eres hijo Bueno, ya el año que viene Veremos que tiene ya tres celos Y ya lo dejaremos ¿Verdad hijo? Qué guapo Qué guapo el pájaro, hombre Qué bonito Venga Pues ya está Aprobado, pisita Es que es un placer escucharlo Mira, mira, mira Qué guapo eres hijo Venga, vamos a poner a tu hermano A ver qué pasa